Arriaga, Chiapas, Notimex. En las primeras horas de este sábado, la Policía Federal, PF, instaló un bloqueo entre los límites de Chiapas y Oaxaca por donde la caravana migrante pretendía continuar su paso entre Arriaga, Chiapas y el estado de Oaxaca. Benjamín Grageda Regalado, comisario general de la PF, informó que el objetivo del bloqueo es hacerles saber a los migrantes las características del programa Esta es tu casa, que anunció el presidente Enrique Peña Nieto. Explicó que el retén solo permitirá el paso de aquellos migrantes que se apeguen al programa de refugiados del Instituto Nacional de Migración. Se pretende se sumen más migrantes al programa para poder atenderlos, y puedan acceder a beneficios como una identificación temporal, no se precisó el número de elementos que desplegaron en la zona, sin embargo, Grageda destacó que cuentan con equipos de protección, y que no ocasionarán ningún tipo de agresión o violencia, simplemente, no permitirán el paso. La caravana migrante partió a las tres horas de hoy de Arriaga, Chiapas, y avanzó cerca de cuatro kilómetros hasta que la vanguardia fue alertada por defensores de los derechos humanos para evitar una confrontación. Se reabre el paso tras un diálogo entre Benjamín Grageda Regalado, de la Policía Federal, y representantes de la caravana migrante se acordó reabrir el paso para permitir el avance de los migrantes hacia Tehuantepec, Oaxaca. Durante una reunión en la que estuvieron presentes representantes de las Comisiones Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y de Oaxaca y Chiapas se pactó que los migrantes recibieran información sobre el programa federal Esta es tu casa. Identificación y trabajo temporal El programa Esta es tu casa ofrece la posibilidad de obtener una identificación e integrarse a un programa de trabajo temporal. El comisionado de la PFA solicitó una lista con las personas dispuestas a integrarse a este programa o bien acudir a uno de los albergues instalados para recibirlos. Los migrantes solicitaron una lista con los nombres de las personas que han sido trasladadas a su país de origen o bien se encuentran en los albergues. Ambas partes se dijeron abiertas al diálogo, y acordaron una reunión con representantes de las Comisiones de Migración del Senado y de la Cámara de Senadores, de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal Actual y del Entrante, así como del Instituto Nacional de Migración, IM, Nelly Segura Granados. ¡Gracias!